Solo mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con miel y me lo vas a agradecer para toda la vida. Renueva tu piel con esta mascarilla de bicarbonato de sodio y miel. Ambos ingredientes son capaces de eliminar las células muertas y limpiar el cutis de toda impureza. Si tienes mancha en tu rostro y está cansada de aplicarte productos que no hacen nada en tu piel, esta es la solución para ti. Bienvenidos a un nuevo video de Vive por Más Tiempo. Antes de continuar con la receta, me gustaría que me comentes si tienes manchas oscuras en tu piel y si conocías esta poderosa receta. ¿Para qué sirve la mascarilla de miel y bicarbonato? Reduce las manchas oscuras de la piel. Previene las arrugas y otros signos de envejecimiento. Elimina el acné y es ideal para pieles con los poros abiertos. Funciona como un limpiador facial para eliminar la impureza de la piel. Se puede utilizar como esfoliante natural. Es un buen remedio para pieles secas o sensible debido a su poder hidratante. También acelera el proceso de cicatrización y calma los síntomas provocados por picaduras. ¿Cómo hacer una mascarilla de bicarbonato de sodio y miel? Ya hemos visto que la mascarilla de bicarbonato con miel puede ser utilizada para diferentes fines estéticos. Sin embargo, si quieres aprovecharla por su poder hidratante o para reducir las manchas o arrugas, te recomendamos que siga la siguiente receta paso a paso. Ingredientes Media cucharada de bicarbonato de sodio Una cucharada de miel de abeja Modo de preparación y tratamiento Añade en un bol media cucharada de bicarbonato junto con la cucharada de miel. Una vez que hayas añadido los ingredientes, remuévelo muy bien hasta que se forme una especie de pasta. Con el rostro limpio y seco, aplícate esta mascarilla dándote suaves masajes circulares y deja que actúe durante 15 minutos. Luego, retírate la mascarilla con abundante agua y seca el rostro con una toalla. Debes utilizar esta mascarilla dos veces por semana. Ahora que ya sabes cómo eliminar las manchas de tu rostro de una forma fácil y económica, no dejes de prepararla en tu casa. Si llegaste hasta el final mirando este video, escríbeme en los comentarios la palabra miel para saber que llegaste hasta el final. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.